Anoche desde el trabajo en barrios populares muchas veces nos encontramos que quizás una alumna no asistía a la escuela por no poder tener esos insumos. Entonces que los establecimientos escolares, que los centros de salud puedan disponer de estos insumos para que eso no interrumpa la vida cotidiana de una persona es excelente. Y no nos podemos olvidar que ser mujer acentúa mucho más un montón de dificultades. No es lo mismo estar en situación de calle siendo hombre que mujer, porque todos los meses te viene, porque es un gasto extra. No es lo mismo ser mujer, estar en situación de calle y pasar un embarazo, un parto, amamantar. Entonces empezar a dar estas leyes y a pensar en estas leyes y sancionarlas, que nos propongan un poco más de igualdad, son necesarias y que quizás hasta ahora no se habían pensado. Y entonces verlo desde la cámara como pionera da mucho orgullo. Lo mismo en un sistema de salud, que es un sistema de salud 100% social. Bueno, lo otro, ¿te seguís movilizando por todos lados en bicicleta? Sigo movilizándome en bicicleta, de hecho acabo de guardar el reconocimiento del INCUCAI porque tengo la bicicleta estacionada abajo. Así que bueno, lo guardo en la mochila y ahí sigo viajes sobre dos ruedas. Bueno, empezó la etapa de la ciclovía, ya viste las primeras repercusiones y multas. Sí, sí, la verdad que es una alegría. Muchos te dicen, son multas elevadas, pero es una lucha que hace muchísimo tiempo que estamos teniendo y no éramos oídos. Entonces hacía falta la intervención municipal para que esto suceda. Le agradecemos al Intendente Lalo Estelato por haber tomado esta medida y esperemos que cada vez seamos más los ciclistas, ¿no? Porque cuando uno ve el respeto que hay, que tenemos lugares que son exclusivos para manejarnos nosotros, se anima más. Hay muchos que quizás le tienen temor al tránsito y no escogen la bicicleta con medio de transporte por ese motivo. Así que esto es un avance. Bueno, la última. ¿Estás siguiendo el debate, el análisis del presupuesto? Sí, por supuesto. Estoy dentro de la comisión del presupuesto. Así que lunes, martes y viernes vamos escuchando y viendo lo que se hizo y lo que se viene para el 2021, ¿no? Hasta el momento escuchamos a la Ministra de Derechos Humanos, a la Ministra de Agricultura Familiar, al Ministro de Deportes y al Ministro de Educación. Y es un aprendizaje, en mi caso, que es mi primer año en la legislatura y, por supuesto, también en la Comisión de Presupuestos. Por esto es que la elegí, para entender cómo vamos ponderando y cuando escuchás esas exposiciones, entendés muchísimo más y la verdad que creo que es muy acertado en lo que hasta el momento pudimos escuchar.